Cuando yo supe quererte, te abrazaba y en el puente nos quisimos de un calor. En las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo. A tu cariño que se rajó. Así dejaste a mi corazón. Hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro. Ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando el hombre malas quiere. Siempre paga con traición. El puente roto lo llamo yo. A tu cariño que se rajó. Así dejaste a mi corazón. Hecho pedazos con tu traición. Hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro. Ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando el hombre malas quiere. Siempre paga con traición.